Hola, Flick. ¿Qué tal? Marc de Barça One. El partido en contra del Villarreal fue un gran partido, muchísimo ritmo, muchas absencias. Claro, los partidos en contra del Getafe tienden a ser duros, muy defensivo como equipo. ¿Crees que mañana será diferente el equipo? ¿Tendrá que hacer cosas diferentes para intentar ganar? Gracias. Sí, obviamente habrá que introducir cosas diferentes. Es así, cada partido es diferente, hay que adaptarse al rival, hay que adaptar el plan, también a lo que queremos ver del equipo y es lo que hemos hecho hoy. Espero que el equipo lo ejecute mañana. Ramón. Hola, Ramón Salmurri de Cataluña Radio. ¿Qué tal, míster? Han pasado ya 48 horas, Marc-André Ter Stegen ya ha sido operado. Sabemos que la lesión será una lesión de larga duración y ahora le toca al club mover ficha. ¿Es usted partidario de incorporar a otro portero o no? Y en caso afirmativo, ¿sería adecuado hacerlo ahora o habría que esperar el mercado de invierno? Gracias. En primer lugar, lo que tengo que decir es que Iñaki lo está haciendo muy bien, tanto en la pretemporada como en los entrenos. Es un gran profesional, entrena duro. Siempre es muy difícil para un portero como él, que no es titular, está en disposición de jugar. Tenemos confianza, tenemos confianza en él y también tendremos que ver lo que hacemos, lo vamos a debatir. Porque tenemos a jugadores muy jóvenes y, bueno, tenemos que cuidar a la plantilla. No sentimos de momento presión. Estamos cómodos con Iñaki. Hola, míster. ¿Qué tal? Aquí Marta Ramón, de RACU. Pues retomando el hilo de la pregunta anterior, ¿hay que fichar a un portero experimentado en el corto plazo o, habida cuenta, de la edad de Ter Stegen habría que poner el foco más allá y pensar en un portero joven y con proyección que pueda quedarse años en el club? No puedo contestar a esta pregunta. De nuevo, porque ya la he contestado. Decía, tenemos que valorar las diferentes opciones y, como he dicho antes, todavía no sentimos presión. Veremos cómo avanzan los acontecimientos. Vamos a debatirlo con equipo, también con Deco, que tiene una enorme experiencia, ha entrenado a muy, muy alto nivel, a jugadores de muy alto nivel, con lo cual lo voy a hablar con él en primer lugar y veremos qué decisión tomamos. Hola, míster. Chavilibus, de TV3. Le quería preguntar, tomando en cuenta el rendimiento de Lewandowski, los goles que ha marcado, la participación en el equipo, ¿es lo que usted esperaba de él o le está sorprendiendo su rendimiento a bien, no? Su rendimiento a principio de temporada. No, 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 no me sorprende para nada su rendimiento. Ya ha marcado seis goles. Claro, también necesitas a los jugadores a tu alrededor, ¿no? Y el estilo que tenemos de juego le ofrece muchas oportunidades de marcar y también al resto de jugadores y eso es precisamente lo que queremos jugar bien, también para la afición. Después de 25 días volvemos a jugar en casa y tenemos muchas ganas de también jugar para la afición. Adrián, hola, míster. Buen día. Adrián, en directo para el Keti Jugas de Ser Cataluña. Hace poco, y hablando de la Minyamal, usted decía que la Minyamal debía tener claro que los campeones nunca descansan, es decir, que siempre deben seguir mejorando. Mañana, y a vida cuenta del rival al que os enfrentáis, la carga de partidos a los que os habéis enfrentado, pues ¿puede ser un buen día para que la Minyamal descansen? Lo veremos. De momento no parece que necesite descansar, está bien, se encuentra bien, lo valoraremos, pero no creo que mañana la Minyam tenga que descansar. También es importante destacar que mañana jugamos en casa y hay que empezar bien, y hay que empezar con un once fantástico. Y la Min, bueno, ya hemos visto lo que está haciendo esta temporada, está haciendo cosas increíbles, así como el resto de jugadores. Debemos seguir con este rendimiento, también para que nuestra afición lo vea. Josep, Radio Nacional. Me gustaría saber, siguiendo hablando de la Min, salió creo que fue ayer o antes de ayer, que es el jugador de la Liga que más falta recibe, y en el tramo final del partido contra el Villarreal recibió dos entradas muy duras. No sé si temes un poco que con esta capacidad y por el estilo de juego que él tenga, que él tiene, pueda recibir más faltas duras, y si eso te preocupa y si crees que se debería, por parte de los colegiados, proteger un poquito más a este tipo de jugadores. Gracias. Lo dije en la última rueda de Bremsa, hay que cuidar a los jugadores, a todos los jugadores. Lo que puedo decir es que los colegiados lo están haciendo bien, los están cuidando, sacan tarjeta amarilla directamente, lo están haciendo bien. Hay que cuidar al jugador, porque es increíble lo que hace con el balón. Tampoco será fácil el partido de mañana, ya lo sabemos. Tenemos que cuidar a todos los jugadores y ver qué hace el colegio a la mañana. ¿Tiene la sensación de que hasta el momento los jugadores de su plantilla están ofreciendo su mejor versión desde que están bajo sus órdenes, por la trayectoria que ha visto y por el rendimiento que están teniendo hasta el momento? Gracias. Hemos analizado el partido en contra del Villarreal y hay muchos ámbitos en los que podemos mejorar, con lo cual está claro que no hemos llegado al fin del proyecto. Siempre hay algo más que aportar. Lo estamos haciendo bien, vamos paso a paso. Si no recuerdo mal, estábamos con Alfredo, ¿verdad? Alfredo, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Era sobre el margen de mejora, que dice usted que todavía tenía margen de mejora en Villarreal, ¿verdad? Sí, 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 hay margen de mejora. Analizamos cada partido y queda claro que todavía hay margen de mejora. Hay pasos todavía que dar. Sí, David. ¿Qué tal, míster? Aquí, muy buenas. David Bernabéu, Diario Sportsport TV. Tengo la sensación de que si la mía mal estuviera haciendo con 23 años lo que está haciendo con 17, no dudaríamos en señalarle por los meses que lleva rindiendo a este nivel como el mejor futbolista del mundo. Para mí lo está haciendo en los últimos meses. Le quiero preguntar si para usted también lo es ahora mismo el mejor del mundo y si le incomoda que se diga esto teniendo en cuenta la juventud del chaval. Gracias. Yo creo que calidad no tiene que ver con la edad. A su edad es verdad que está haciendo cosas increíbles. Si es el mejor, podría llegar a serlo en el futuro. 100% seguro. El otro día hizo rotaciones en defensa, pero siguen jugando Koundé y Íñigo Martínez, que no han jugado prácticamente casi todo. ¿Usted piensa también hacerles rotar o les va a pedir que hagan un esfuerzo hasta el próximo parón? Estamos pensando en rotaciones, sí. Jules, está bien y hablaremos mañana de este tema. Hansi, hola. Periodista, superiorista uruguayo. Esta pregunta es para la televisión de Uruguay, para Tele12. Si bien es cierto que no has podido contar con Ronald Araujo, pero quería saber, bueno, también cómo va su avance de su recuperación tras su operación y si en este futuro próximo, porque no sé si los plazos se están pensando para lo que tú pensabas tenerlo, finales de noviembre o diciembre, y qué rol piensas para él en tu equipo, al futbolista Ronald Araujo, cómo lo analizas como jugador. Gracias. Araujo lo está haciendo muy bien. Todavía no sabemos cuándo volverá. Esto todavía está abierto. Vuelvo, vuelvo. Estoy muy contento siempre de verle, porque cuando entro al vestuario es como que se oscurece un poco el vestuario porque es tan alto, es tan grande y lo necesitamos porque es muy grande, muy grandote y también por cómo defienden. Es fantástico tenerle en el vestuario y también es uno de nuestros capitanes. Siempre me gusta tenerle entre nosotros. Hansi Flick. Hola. Carlos Ruiz Pérez, del día de la vanguardia. Le quería preguntarle por Rafinha, porque Rafinha es un jugador que sorprendió. Sorprendió que el vestuario le eligiese como capitán. Y está sorprendiendo Rafinha por su influencia en el equipo, en los jugadores, por su compromiso también con el proyecto. ¿Le ha sorprendido a usted Rafinha? ¡Guau! No, no. No. Está dando lo mejor de sí al equipo y como lo vemos en el campo. Está claro que él aporta dinámicas muy necesarias en los partidos. Todo el mundo le quiere también el vestuario y está muy bien tener estos jugadores tan queridos en el vestuario. Lo da todo para el equipo y para mí eso es lo más importante. Pregunta a las cuestiones. Última pregunta. Andrea Linares. Andrea Linares de ESPN Brasil. El tema de Rafinha hablabas del liderazgo que tiene en el vestuario y también después del último partido, Rafinha comentaba con nosotros la confianza que demuestra en él. ¿Qué hablas con él y cómo le ha ayudado a explotar en ese inicio de temporada? Espero que no sea solo Rafinha quien siente lo que comentas. Espero que todos los jugadores sientan la confianza que tengo en ellos porque es una cuestión muy importante. Los entrenadores, el personal, el club en su conjunto han contribuido a generar un entorno que favorece que el jugador ofrezca su mejor rendimiento. Le damos directrices claras sobre cómo queremos que juegue y creo que es un aspecto muy, muy importante lo de la buena atmósfera, el buen ambiente y lo tenemos y eso es muy positivo. Y me disculpo, ¿eh? Me disculpo. Me disculpo.